A media luz, que solo fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos y todo media luz, crejos por lo interior, que suave perdió pero a media luz mi amor Junta, noche 24, me le ponía sin temor Que tal vez de tu masita, de noche tanto y amor Los duerminos del andante, los flores de tu vacío Hay de todo en la casita, a los voladores y divanes Oh, de poquita copo, apuntas que no haces ruido y besamos el amor Y todo media luz, que solo fue el amor, a media luz los besos, a media luz los dos Y todo media luz, crejos por lo interior, que suave perdió pero a media luz mi amor Corriente, tres patrón, segundo piso alcanzó No hay portero ni vecino, adentro en toque el amor ¡A media luz! y y y y y y y y y